¡Buena, buena, 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 buena! Estamos de vuelta en Futuros Criptos Chile, tu canal de trade. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú, Max? Bien, acá estamos, una tardecita de sábado, en familia. Aquí, como siempre, dando jugo en el mercado. Claro, no sé si está bueno para. Yo te apunto a tirar más shorts, 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 de hecho, entré a shorts, ahora ya. ¡Upale, upale, upale! No, no, todavía no. No, no, todavía no me meto, todavía no me meto. No, todavía no me meto, eso sí. 550, soportaron, ojo, ahí. Soportaron, soportaron. Soportaron. Ya, me fichó, pero no, no, ya, yo igual. Sí, 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 sí. Listo, vamos ganando, no... Ya, aquí, aquí que estarle atento. ¿En cuánto entraste? 4,45. Hasta 560 no salimos. Entré en 545. Ah, ya, yo igual. Mira, si llega, si pasa los 61, 562 que te está marcando atrás, salía. No salimos. Salía, pero directa. Bien. Que no creo, no, no creo, no creo que... Que pasen los... Los 550. Bien, ya vamos, un por ciento de profit. 1.22. Buena. Ah, entramos iguales, pues, bueno. Entramos iguales. Sí, entramos al mismo tiempo. Oye, cabros, denle me gusta, compartan, suscríbanse al canal, no se desuscriban, porque se nos fue uno, puta. O sea, ya me importa. No se dan los grillos, pues, cabros. Cabros, sí, nosotros estamos haciendo un trabajo para ustedes, no es para nosotros. Ahora, suscríbanse, denle like, compartan, ya saben, vamos a estar todos los días subiendo videos y haciendo vivos todos los días también, a las 10 y media de la noche, hora Chile. Se vienen los tutoriales, las recomendaciones. Uy, aquí, sí, se vienen los tutoriales, las recomendaciones, pero primero lleguemos a los 100 suscriptores. Lleguemos a los 100 y ahí ya empezamos a hacer clases, toda la web, todo lo que quieran. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí. Pero ahora como tenemos dos o tres personas, no vale la pena. O sea, si vale, pero... Si vale la pena. Claro, la idea es que llegue a más personas. Claro, la idea es que llegue a todo. Exactamente. Bien, se nos fue, se nos fue el precio, parece. Aquí contenido de calidad, son las 7, 7 de la tarde y así es como fluctúa el mercado. Correcto. Ya, acá yo me salgo. Ojo que estamos día, fin de semana. Listo, me salí Max de la posición. Sí, yo también me salí. Ahora, recién me salí porque se demoró un poco. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Defendiste? ¿Defendiste? No, todavía no. Voy a ver el de tres minutos, ¿eh? Sí, 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 sí. Todo indica que sí. Todo indica que... Todo indica que nos vamos a... A la concha de mare para abajo. A ver. No. ¿Querés seguir la tendencia? ¿Querés seguirla? No todavía. No todavía, sí. Está complicado. Long, long. Long, long. Soportaron nuevamente. ¿Soportaron? Sí, sí. No, yo aquí voy a esperar un poco porque la... La de 99 se está acercando al precio. Y eso quiere decir que vamos a pasar los 69 hacia abajo. ¿Estamos en cuánto el precio 61? Oye, cayó caleta, weón. Íbamos en 63, 64. Hace un par de días, sí. Tocamos los 64, por ahí. Andamos. Sí. Uy, ya. Yo me fui long. Por ser que te fuiste long. Lo soportaron. Hay dos soportes alcistas. Mira cómo entran los bots. Entraron vendiendo, sí. Sí. Está entrando el pánico, está entrando el pánico. A ver. No, soportaron. No, no. ¿Quién es? Tres. No, yo me fui short. Dos. Short, me fui short. Uno. No sé por qué lo veo. Lo veo short. Sí. Sí, yo también. Ya te sigo. Hay algo que no... No. Oh, no me cuadra. Triple soporta alcista, weón. Me cuadra esta subida, weón. Está acuático, weón. No, tiene que bajar, Mons. Creo yo. Ahí bajó. Ahí bajó, weón. Está en 41. Están soportando. Zona de trade letal. Sí. Mala zona para trader esta. Pero ya sabes. Claro, pero no importa. Aquí estamos. Estamos atacando, claro, ¿no? Ya, me salí, me salí, me salí, me salí, me salí. Igual me salí. Me salí del short, chao. Oh, está peluó, weón. Es que no ha bajado del Bollinger para abajo. Mira, es que aquí a grandes rangos tenemos que sacar conclusiones obvias. Tenemos todas las líneas Emas por debajo, por lo tanto, es alcista la tendencia. Claro. Sigue siendo alcista siempre. Correcto. Y por lo tanto, me voy long, ahora. Justo ahora. Oye, porque yo he estado trayendo esta zona todo el día y se dan mechazos grandes hacia arriba de compra, weón. Siempre cuando agarra este tipo de zona, Max. Sí, sí, sí. Puta, ¿en cuánto te metiste? Me metí en 549. Punto 2. Punto 2, ¿no? Sí, punto 2. Sí, igual. Bien. Mira, ¿viste? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Sí, estaba decidiendo ahí. Estaba decidiendo, weón. Y ahora... Puta, y es que yo veo acá en 650 la salida, Brox. A ver. 50, 620. De 10 en 10. En 570, 580. No, la verdad es que tenemos despejado el camino para arriba, weón. Más o menos. Sí, yo lo veo despejado hasta los 650, por ahí. 20, 30. A ver. ¿En cuánto entraste, Max? ¿En 549? Sí, lo mismo que tú. De aquí... Hasta 545 la aguantamos. Sí. Una salida... Mira, llegó a los 560. 565 para arriba. Fue grande ese volumen de compra. Veamos, veamos. 66. Hay poco volumen. Hay poco volumen, pero la tendencia es alcista. Definitivamente. Pero... Pero viene de toda una zona 2, pues, weón. Viene toda la zona 2, pasando de la zona 1. Ah, no, viene todo el rato... Alcista. Sí, o sea, como desde las 12 hasta las... Una 2, por ahí. Como de las 12 a las 2, fue etapa 1. Sí. Y después tomó otra etapa 1. Bien, resistimos. ¿Resistimos? Sí, resistimos. 3. No lo sé, amiguito. Hasta... Hasta... Hasta aquí era. Ya, listo, bajó. Fue. Bajó, sí, fue. Me tiró con tendencia. Fue de la posición. Me tiré con la tendencia. Te tiraste con la tendencia, maldito. Sí. Ya, amiguito. Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me tiré con esa tendencia? Porque ahora tenemos que ir a pasarlo... Porque como no subió más... Tenemos que ir a pasar ahora a los 66. Sí. Sí. Es una... Corrección del precio nueva. La weá está jugando con lo colo, weá. Más encima. O ya ganó. O ya jugó ya. No tengo idea, Max. A ver, vamos a ver. Ah, no. Ya están... Ah, están en el segundo tiempo. O... Salte de tu posición. Pero... Espera. Al toque. Al toque salte de tu posición. Short. Al toque salte. Me quedo. Estoy a punto. Estoy a punto. Long, 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 long. Long. Esperate. Todavía estoy ahí. Estoy pegado. Y volvió a bajar el precio. 47. ¿Cachai? No. No, me mantuve. Mantuve con mente de diamante. 540. No, está peludo, weá. Está peludo la zona de acá. Pero igual le vamos a sacar el rollo. Espérate, no. Sí. Sí. Estamos, pero ahí al lado. Hasta 520 la aguanto. Si no, ya es tendencia. No, ya te... No, ya te... Se fue, se fue, se fue, se fue. Sí. Sí. Apenas lo vi. Ya. Aquí en la parte alta de la vela me tiraría nuevamente en short, pero... Estoy a punto, weá. Acá. Listo. Bien, 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 bien. Le hiciste. La hiciste. La hiciste. Espérate, la pequeña subía. Yo entré en 520 justo, weá. Yo en 530. Buena, weá. Entraste mucho mejor. Sí, weá, hay como 0.50, ¿no? Sí, 0.50 justo. Ah. Eso. ¡Eso! Buena, nos fuimos. Buena. Bacán. Sí, bacán. El Luciano nos dio la salida. La logramos, la logramos, sí. 3.68 y seguimos bajando. Nos fuimos. No, sí. Como te digo, ahora tenemos que al menos tocar los 390. Luego los 400, por ahí. Sí. Yo creo que la voy a mantener, viejo, esta. Esta sí que la mantengo hasta la muerte. Hasta harto rato. Yo, gacha, hasta terminar el video. A ver, hasta dónde... ¿Hasta dónde llegamos? Cachas, ya veis 4. Vos ya veis como 6. No, veis como 5. 4.95. Sí, veis casi... Vos veis 90% más que yo. Sí. Y cachas, el MACD me dice que vamos a tendencia bajista, entramos en zona de ventas. El RSI todo va abajo. Todo va abajo. Tocamos el Bollinger y lo rompimos, parece, pero un poco. Sí. Y vamos a ir a tocar la de 99. Sí. Sí, sí, está la M. Está la M. Ándate un poco... Se formó la M. Sí, vos se formó la M. Ya, pero ojo que la M te marca... Lo que te marca la M es que hay un... Hay un soporte ahí fuerte. Que está en los 4.35. Por ahí. 4.38, 4.35. Por ahí está el soporte fuerte hacia Long. Hacia Longing. Pero no... Pero yo voy a mantener mi posición. Hasta 500 le aguanto. Hasta 500 le aguanto. Si es que retoma el precio. Pero no. Lo que suba acá lo van a tirar para abajo igual. Sí. Veamos los otros minutos. Pues a 3 minutos... Ya, mira. A 3 minutos. Si pasa lo... Los 4.37... Estamos dados. Porque va a ir hasta los 4.50. Porque el siguiente soporte fuerte lo tenemos en los 190. Esto, pero todavía no se da nada, ¿eh? No se da nada. No, está pegado, pegado, güey. Eso. Bien. Eso. Bien. Aquí tiene que... Aquí creo que va a remontar un poco. No, no, déjanos. Viste que te dije que va a remontar un poco. Hasta 4.90 le aguanto. La posición. No, aquí... Pero en el... Ya. No, no. Hay que pensarla aquí, güey. No, pero yo la voy a mantener... La voy a mantener... Hasta 500. La voy a mantener hasta los 500, sí. Yo todavía veo... Short. Yo también. Se los comieron, ¿viste? Se los comieron, sí. Por tirarse contra tendencias. Sí. Buenas. Sí, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Hasta los 3.90, por ahí. Uy, no quiere bajar. Se abrió el Bollinger, sí. Sí, tranquilo, sí. Yo a esta suya no le creo. No le creo nada. ¿O sí? No. 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 No tengo la leche internacional superbajo, güey. Sí, güey. Me preocuparía si el internacional ya tocara 500, pero mientras tanto no. Bien. Buena. Bien. Bien, definitivamente nos vamos. Sí, nos vamos. Al menos, al menos, al menos hasta los 400, hasta los 400, digo yo. Yo me quedaría, yo me quedaría si pasamos los 99. Ahí entran 36 más, 36 mil más. Bueno. Ya. Ojo, chicos, compartan, denle me gusta, suscríbanse y recuerden que acá estamos con dinero real, estamos en el mercado real. Esto no es fake, esto no es cuenta demo ni nada, esto es Binance real. Así que, por eso somos los primeros, dale me gusta, comparte, eso, vamos a desmascarar el mercado. Exacto. A todos los falsos gurús. Los falsos positivos. Acá estamos en The Real, The Real, mercado The Real, y ya vamos casi 5% abajo. Bien. O sea, en profit. 5% en profit. Correcto, 5% en profit, tranquilamente, y vamos a esperar hasta como los 400 para salirnos. Y vamos a ver qué ocurre. Yo, sinceramente, creo que nos vamos hasta los 300, güey. Sí, yo también. Sí, sí, aquí nos fuimos, de hecho. Estoy viendo una fuerte entrada de ventas. Una fuerte entrada de ventas. Fuerte entrada de ventas, sí. Buena, tenemos un nuevo suscriptor. Ah. Sí. Bienvenido al nuevo suscriptor. Y seguimos ganando. Seguimos ganando porque nosotros ya manejamos el mercado. Suscríbete, dale me gusta, comparte. Y ven a aprender con nosotros, acá en Futuro Escrito Chile, tu canal de trade. Los que más practican. Eso. Ya. Yo, como te digo, hasta los 400, y ahí voy a parar. Voy a parar la... Ahí yo creo que salvo. Max, yo te gestionaría, es que vamos a pasar los 99, güey. Por lo tanto, yo prefiero quedarme a salirme, porque la ganancia es mucho más contundente en esta zona. Mira, ahora... No, se están comiendo, vamos, nos fuimos. 4.43, sí, nos vamos para abajo. No, ahí soportó. Ojo, oye. No, 4.42. Se fue para abajo, ¿no? Se fue para abajo. Bien, 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 bien. Sí que sí, Max. Buenas, Max. Sí, buenas. Nos vamos, nos vamos. Sí, nos vamos. Esta es la típica jugada que siempre hacemos, cabrón. Hasta los 99. Ya, aquí no debería tomar la... Esta es la jugada máxima. Sí, esta es nuestra jugada, chicos. Esta es la extrema. Jejeje. Ya. Ponte el cinturón, Max. Ponte el cinturón de seguridad. Suscríbanse, denle me gusta. Suscríbanse. Y nos vamos a los 10%. ¿17%? ¿17%? A los 12% más o menos. Ah, pero ojo, están... Están soportando ahí mismo, güey. Sí, están soportando aquí mismo. Como te dije, estaba en los 4.30, 4.35. En los 4.35. Ahí está el soporte fuerte, pero no. Se lo van a terminar comiendo. Sí. ¡Eso! Este video se va a subir en un rato más, así que... Nosotros estamos... Ya son las 7.25 de la tarde. Sí, estamos calentando motores. Para que vayan revisando... Claro, vayan revisando... En ese horario, la grabación. En el mercado. ¿Cachai? A las 7.25. A las 7.25 son ahora. Claro. 7.25 de la tarde. Ya Max se nos está dando nuestra jugada. Sí. Aquí es donde... Ya, porque... Aquí tiene que quebrar... Tiene que quebrar el precio hacia abajo. Ya. Mira, yo lo aguanto máximo hasta los... Hasta los 60, de nuevo. Y ahí ya me salgo... Porque ahí puede que suba de nuevo harto. ¿Cachai? Todavía no... No veo la... Hasta 4.70, más o menos. Podría remontar el precio. Pero es que aquí se nos está dando, entonces... Se nos está dando, entonces... Como salirnos sería... Perder la jugada. Sería abandonar la batalla. Claro. Antes de que pasara lo bueno. Exactamente. Que nosotros sabemos. Que debería ocurrir. Por lo general ocurre... No siempre, pero por lo general. Por ende, no vamos a salir de esta posición... Hasta que se nos dé... El short. El short total. Pero, al parecer, acá hay mucho soporte, güey. No, no, no. Mira, el exchange internacional me está marcando 4.34. Por lo tanto, nos vamos... Nos vamos para abajo con fuerza, güey. 4.35. 10 menos. 37. 4.37. Lo están soportando. Pero no, no, no. Tiene que bajar. Sí. Tiene que llegar a los 30 al menos. 4.39. 4.39.7. 4.37 para abajo. Para abajo. Sí, para abajo. Se va para abajo. Se tiene que ir. Sí o sí. Tiene que regularse hacia abajo, sí. Sí, pues de hecho... Ahí entraron las... Las ventas. Las ventas, sí. Y de hecho entraron varias... Oh, está bajando súper bruscamente el precio, güey. De hecho están entrando los bots para regular también. Oh, esta pelúa aquí, güey. No, pero no abandonís la bolsa. No, yo no he abandonado todavía. No, si no... 7.47 en profit. Tiene que al menos tocar los 400. Ahí ya sería buena idea salirse. Los 400. No, gestiónale más abajo. ¿Más? Sí, más abajo. Lo que pasa es que no hay fuerza, güey. No veo la fuerza. Pero va a ir a tocar vento. Bien, no, bien. Bien, porque al menos... Mira, si se da todo como tenemos pensado... Debería caer hasta los 200, güey. Más o menos, sí. Hasta los 210, 220. 4, 38, 4, 38, 4, 38, 4, 36. No, sí, bien. Eso, eso. Eso. Eso, vamos, vamos. Ahí ya tomó loco. No, me gusta cuando agarra mínimos. 33, bien. 37, 34. Oye, parece que este video va a ser de una pura jugada. Sí, güey. Pero buena, güey. Oh, está tomando... No, no, no. Ya, bien, 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 bien. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Ahora sí. Aquí tiene que darse. Si el exchange internacional me toca a los 4.10, se va a ir, pero a la verga. Sí, aquí tiene que tomar la fuerza. Se fue. Se autorreguló. Buena, eso. No te salgas. Bien, bien. Yo te voy a dar la salida. No, no, no me voy a salir. Todavía no me salgo. Vamos, 8, 14. 8, 14. Acá. Voy 9 junto con el take 4. Estáis casi en los 10 ya. 4, 14. Bien, 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 bien. No, sí, como te digo, 400. 400 hay soporte. Y de ahí... En 3, 70. No, más abajo, viejo. Viejo, sí. Ahora vamos a ir a pasarlos con fuerza, güey. En los 185. Sí, ya pasamos el primer escalón. Pasamos el primer escalón. Tiene que pasar los 150 y ahí yo me salgo. Los 150, claro. Los 150 periodos. Mira, se están tirando en contra de la tendencia. No, pero no, no. Se los resisto. Sí, imposible que... De hecho, es que ya pasó el soporte. Aquí hay un pequeño soporte. Aquí hay un pequeño soporte. No es tan fuerte. 410, 411. No, vamos bien. Vamos súper bien, güey. Vamos súper bien, sí. No, sí. Estamos ok. Estamos ok todavía. Ya. Suscríbete. Dale like. Comparte. Y... Practica, practica, practica. No te rindas. Que el mercado así se le gana. Sí. Se le gana. Pura práctica. Perdiendo dinero. Puro perdiendo dinero. Pero... Al principio. Al principio, sí. Excepto si vienes a este canal. Te suscribes y le das me gusta. Y le aprietas a la campanita. Bueno, ahí aprenderás más. Y... Y podrás ganar más. Vamos sacando tutoriales. Vamos, vamos. Tutoriales. Consejos. Vamos, vamos. Vamos, que se puede. 435. Ya. Si... No puede pasar esta... Este... No puede pasar los 450, Max. No. No puede pasar los 450. Los 450, no, no. Pasa, chao. Chao. Con la operación. Todavía 36. Sí. Sí. No, si yo veo que... Estos son pequeños... ¿Cómo se dice? Rebotes. Pequeños rebotes. Sí, rebotes. Estos son pequeños rebotes para recuperar precios y volver a tomar curso. Mira, si no pasa la 99, filete. Si la pasa, es para afuera. ¿Cachai? Ahora, ¿qué me dice el otro? No. Seguimos a short. Seguimos a short. Siguiente vela a short. Full. Siguiente vela a short. Full. Hasta los 300. O 210. Como tenía pensado. 4.45 es la siguiente salida, Max. 4.50 salida. Sí, 4.50. No, es que no... Es casi imposible que... Con esta baja retome. 4.32. Ya, acuérdate. Aquí ya tenés que estar atento. 4.35. Vi una venta, vi una venta, pero... De 63.000. Sí. Esa misma. Sí, 63.400. Sí, la de 400. Sí, pero entró... Antes de las 63.000, entraron 100.000 y 49.000, pues, güey. Pero no importa. No importa. No venden porque es obvio que están esperando que suba un poco, pues, güey. Sí. Tienen que esperar que suba un poco. Y cuando ya cachan que no subió, como ahora... Ya, chao, vendamos. Entre el pánico. ¡Uh, ya! 4.50. Chao. Chao. 6%. Listo. 5%. Listo. Limpio. Buena defensa. Sí, 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 sí. No se dio lo que... Lo que esperábamos, pero... Lo que esperábamos. Y de hecho, la deberíamos haber tomado, güey. Tomado en 10%, pero... Sí, güey. Tú salís poco, güey. La ganancia era más... Si es que nos quedamos. De hecho, no, de hecho, mejor que no hubiésemos salido porque gestionamos a que se nos diera vuelta. Porque se te puede dar. Y mira, mira el MACD. Sí, se está dando la pinza para arriba. La pinza. El RCI te dice que todo es para arriba. Entonces, independiente de lo que te dicen la entrada, la salida, el libro de órdenes, hay que estar atento a los otros indicadores también. Tienes que estar atento a todos los indicadores que tenías con los que jugáis. Ya, dejémoslo hasta ahí. Volvamos. Sí, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno la jugada. Bueno el tutorial. Chicos, compartan, suscríbanse al canal, denle me gusta. Vamos a estar a las 10 y media hora Chile para toda Latinoamérica y el mundo. Somos el primer canal en Chile que transmite futuros derivados real y sin compromiso. Acá no te vamos a pedir tus claves. Oye, no, nada. Nada, acá solo aprender y solo jugar en el mercado. Solo venir a ganarle al mercado. Eso, chicos, compartan, denle me gusta, dejen un mensaje, recuerden. Y nos vemos hoy día a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, como siempre, como todos los días. ¿Alguna última palabra, José? A las 10 y media, como siempre. Eso. Vale, cabros, cuídense. Gánenle al mercado. Chau, 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 chau.